En más de la nota roja, esta mañana, policías atendieron un llamado por presunta violación en un motel de la colonia Resurgimiento. Este fue el momento en que elementos policíacos arribaron al motel Miño en la colonia Resurgimiento tras recibir el reporte de una violación a una joven de 18 años durante la madrugada del jueves. De acuerdo a trabajadores del lugar, la pareja ingresó en una motocicleta alrededor de las 0.30 horas. Si venía ella en la moto, venía inclusive agarrada de la cintura del joven, no sé quién sea. Sin embargo, algo pasó que hizo que el varón saliera primero y dejara a la mujer dentro del cuarto. Bueno, la versión que me dan es que efectivamente la señorita se queda dentro de la habitación y el joven sale. Fue cuando ella ya creo que empieza a comentar que sí había tenido un problema con su pareja o con la persona que vino y que supuestamente la habían violado, ¿verdad? Las encargadas aseguraron que nunca escucharon gritos de auxilio o algo que las alertara que dentro de la habitación se estaba cometiendo algún tipo de ilícito. De acuerdo a reportes policiales, cuando salió la joven de la escuela alrededor de las 19.30 horas, el hombre pasó por ella para invitarla a salir y accedió, pues tenía unos cinco meses de conocerlo. Ingresaron a un botanero y tras salir del lugar para llevarla a su casa, este se desvió de rumbo y la amenazó de no pedir ayuda si no quería pasarla mal. Fue entonces que entraron al motel que se ubica en la Ocho Oriente, número 2603. Ya al interior, la víctima perdió el conocimiento y cuando despertó se dio cuenta que tenía la ropa rasgada, por lo que de inmediato llamó a la policía y a sus familiares. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles aseguró que están dispuestos a colaborar con las autoridades para esclarecer este caso. Ahora bien, nosotros lo único que tenemos que hacer es dar una atención esmerada para dar seguridad a los que vienen, pero no podemos saber qué es lo que pasa dentro de la habitación, ¿verdad? Porque es un lugar privado, es una extensión ya del hogar. Tenemos que tener mucho cuidado en esta situación. Cuando ya nos piden el auxilio, pues sí, de inmediatamente, pues los auxiliamos, porque es una responsabilidad del hotel. Cabe destacar que una unidad de atención a víctimas también llegó al sitio para apoyar a los afectados.